Yo creo que Flixolet tiene varios puntos fuertes. El primero, la cantidad de películas y la calidad de las películas. Que el contenido es muy difícil de encontrar, no solo porque no está en otras plataformas, sino porque no está ni siquiera en DVD o en Blu-ray. Es contenido muy difícil, de hecho tenemos la categoría de películas imprescindibles o incontrables, porque son únicas. El precio, que son 2,99. Y luego, porque tenemos derechos internacionales de las películas, podemos competir internacionalmente como una de las plataformas con más cine en castellano que existe a nivel internacional. Así que tenemos varios puntos muy fuertes para poder competir en este mercado. Es cierto que hay muchas plataformas, pero son muy nicho y los precios son muy competitivos. Realmente, el usuario de pago en España estaba acostumbrado a pagar una media de 50-60 euros por ver televisión de pago. Aunque tuvieses todas las plataformas, si te gusta el deporte, tienes niños, el cine español, el cine independiente, no llega a ese precio, porque los precios son muy competitivos. Creo que hay nicho de mercado para muchas plataformas. Venimos ahora de una feria en Estados Unidos, donde hay millones de plataformas, sobre todo a nivel educativo, que te puedes suscribir. Y yo creo que es el futuro de los contenidos, no solo de ficción ni de entretenimiento, sino también de formación, se van a ver a la carta. Y hay hueco para cualquier plataforma, siempre que haya un colectivo que le interese un contenido. Probablemente el proceso pase un poco como pasó con la televisión de pago, que al principio había miles de canales temáticos y al final terminaron fusionándose. Y en vez de haber 20 pequeños, hubo 5 grandes, pero sus pequeños siguieron quedándose. Un canal cocina sigue funcionando igual que hace 15 años. Siempre que haya un nicho de personas que les interese un contenido y haya contenido audiovisual para ellos, hay cabida para cualquier plataforma mientras los precios sean competitivos.